El servicio Fernando Rosanova enfrentando a Nicolás Buero con la primera ronda de Monte Carlo correspondiente a la octava categoría de circuito tenis nos encontramos el Sede Pasco cancha número uno viendo este lindo y interesante duelo tremendo el servicio de Fernando 15 iguales dudas en ese saque por eso deciden hacer dos saques finalmente se tomó como veis buena pelota de Rosanova entonces 30-15 y este tremendo el passing de Nicolás 30 iguales nuevamente un gran saque de Fernando y un excelente drop Buero llega pero no resuelve bien 40-30 es muy bueno el partido que estamos disfrutando en estos momentos otro repite la fórmula Fernando con un gran saque esa nota que queda en la red sostiene el servicio Rosanova gracias